El problema, el marido me iba a matar el domingo en la noche, vine aquí a que me resolvieran, todavía tengo tres noches, dormí en dos veces en la escalera y no me han podido resolver. ¿Y por qué tú crees que me estás resolviendo entonces? No sé. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Santo Domingo, tengo tres años aquí en Macorre. ¿Y por qué tu marido te quiere matar? Ah, bueno, celo. ¿Celoso contigo entonces? ¿Cómo se llama él? Luis. ¿Y qué tú le pides entonces a las autoridades? Que me ayuden porque estoy en las calles, tengo tres días, dormí bajo esa escalera ahí. ¿Él te golpeó, te maltrató? ¿Qué te hizo, dígame? Me dio galletas, yo me defendí, yo también le di. ¿Tú lo le diste a él también? Claro, pues tenía que defenderlo y me iba a matar. ¿Qué le hiciste, qué le hiciste? Le di también. ¿Lo heriste, lo heriste? ¿Por dónde? No, por parte. ¿Y esos, oye, esos moretones que tú tienes de esos? Eso no es de esos. ¿Son frecuentes los golpes que él te da? No, no, es primera vez que pasa eso. ¿Y por qué? ¿Por celos entonces? ¿Tú dices por qué? ¿Por tu color de piel que el otro tú me decías? No, 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 que no me han querido resolver aquí y ahora mismo vino uno a quererme comer, a discriminarme. ¿A discriminarte por qué? Porque soy morena y me dijo que yo era haitiana. ¿Y tú no eres haitiana? Nací en la maternidad, yo nada más tengo el color, mi amor, yo no soy haitiana. O sea, tus orígenes son haitianos, pero naciste aquí. Allí en Santo Domingo, no, mi papá lo era. Bueno, ¿tu nombre es? Sandra, nací en la maternidad de Altagracia. ¿Sandra qué? Sandra Heredia. ¿Entonces tú tienes tres días durmiendo aquí en Santo Domingo? Ah, vas a esa escalera y mira los bultos, claro que sí, te gastas del cuerpo, me duele. Ni yo ni me bañaba, ni siquiera. ¿Y por qué tú llegaste a casa en Brasil? A trabajar, cocinar, 18 hombres, 19 de una obra de una escuela y una policlínica. Aquí me casé y me dejé del mar y me quedé aquí trabajando. ¿Él anda buscando un coce para matar? Él me manda buscando un coce para matarme, pero todavía me está amenazando, va a ser problema y me está amenazando y los pocos que me quedan, él no me lo quiere entregar. ¡Gracias!